Uno de los boleros más bellos del pentagrama musical es sin duda la canción Despacito, un tema netamente mexicano escrito por el guanajuatense José Alfredo Jiménez y que nada tiene que ver con la reciente composición homónima de la autoría de Luis Fonsi y Daddy Yankee que ha roto récords de reproducciones. Nos referimos desde luego a la canción que José Alfredo Jiménez escribiera a principios de la década de los cincuenta por encargo nada más y nada menos del ídolo de México. Eran los tiempos en los que el actor de Nosotros los Pobres, Los Tres García y la Oveja Negra comenzaba su romance con Irma Dorantes, una joven actriz que iniciaba su carrera en el cine. Y cuya belleza y enigmáticos ojos verdes habían cautivado desde el primer momento al también llamado carpintero de Guamuchil. Pedro Infante tenía una amistad muy estrecha con el compositor José Alfredo Jiménez, a quien le había grabado ya varias de sus canciones, por lo que no dudó en pedirle le escribiera un tema especialmente para dedicárselo a su gran amor en turno, Irma Dorantes. Pedro acostumbraba llamar cariñosamente a Irma Dorantes con el sobrenombre de Ratón, debido a que la actriz era asidua comedora de queso. Este detalle no pasó desapercibido para José Alfredo cuando echó mano de su inspiración para escribir el encargo musical. Así surgieron las estrofas de la canción Ratoncito, tema que empezaba diciendo, Ratoncito, mi ratoncito, te fuiste metiendo en mi corazón. Lo que sucedió después cuando Pedro Infante la escuchó lo llevó a carcajearse de lo que llamó una canción de vacilada, pero además reclamó a su autor José Alfredo Jiménez haciéndole fuerte énfasis en ¿Cómo iba a cantarle eso a Irma? José Alfredo Jiménez entendió que para que esta canción trascendiera y fuera del gusto de Pedro Infante tenía que modificar inmediatamente su letra y así, después de tremendo regaño por parte del actor y cantante, cambió la palabra Ratoncito por Muy Despacito, quedando así la canción que desde entonces se convirtió en uno de los emblemáticos y mayores éxitos discográficos del Ídolo de México. Ya no sé dónde voy a acabar porque yo ya no puedo olvidarla Qué bonita historia, porque aparte es real, esta historia me lo contó la gran Irma Dorantes que le mando un beso hasta Cuernavaca, querida Irma, esperan o que estés bien. De salud, Pedro Infante, digo Jorge, José Alfredo Jiménez se la hizo, pero él es ese ratoncito. Oye, ¿y será el Despacito aquí inspirado, habría inspirado este Despacito a Erika Ender? A lo mejor. Para Luis Fonsi, para Daddy Yankee. Yo no lo sé. Yo creo que todos los cantautores, compositores tienen una influencia siempre, siempre de alguien. Ellos crecieron admirando a alguien. Siempre vas a tomar como elementos. Por ejemplo, Fer de Maná, ¿sabes a quién escuchaba mucho? Que lo inspiraba mucho a Jorge Drexler, este músico uruguayo. Antes de componer, se ponía a escuchar a Jorge y lo inspiraba. Es una persona que mira mucho, exactamente. Así que puede pasar, ¿no?